Hola, hola, ¿cómo estás? Sesión número 4 de tu programa, Fierce 40. Hoy es el turno de hombros, pecho y tríceps, el grupo muscular o los grupos musculares que usamos para empujar. Hace un par de días hicimos pecho y espalda, que son los que usamos para jalar de ahí las combinaciones, ¿vale? Bien, si te perdiste sesiones anteriores, te dejo aquí arriba gratis la lista de reproducción para que te sigas en orden, no te pierdas ni una sola clase para que sigas la progresión de todo, ¿vale? Bien, hoy necesitamos un yo banco, tapete de ejercicio, mancuernas, idealmente de distintos pesos, vamos a arrancar con calentamiento y tres sets de fuerza y resistencia, nos vamos, 4, 3, 2, escucha la música. Muñecas, 4, 3, 2, en un sentido, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, giro de dos en tres, en dos, en un, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 7, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21. 3, 2, 1, 1, arriba, 2, arriba, 3, arriba, 4, arriba, 5, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 1, 2, 3, 4, eso es, 5, 6, 7, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, jumping jacks en impacto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y suelta, un trasillo en impacto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plancha, cadena, plancha, cadena, plancha, cadera, plancha, cadera, suelta, respira, eso es, ahí te va este primer set, préstame atención, vamos a comenzar con press de hombros, sentado en sillo banco, ¿por qué sentados? porque así como te lo expliqué en la sesión 2 de bíceps tríceps, cuando te sientas ya no puedes estar empujando acá el press de hombro, compensando con pelvis y espalda baja, sentado se complica un poco más, ok, press de hombro, agarra de las mancuarnas vertical, palmas hacia el frente y mucho ojo, el press de hombro no termina a la altura de los hombros, ahí es mitad de arrancado de movimiento, es los codos a la altura de la mitad de mi pecho, ok, y de ahí empujo y bajo y otra, no es codos hasta atrás, retrayendo escápulas, sacando nalga, metiendo pecho, no, aquí los codos están de hecho ligeramente adelantados y de ahí subo y bajo, ok, el tempo subo, sí, el tempo es subo, me quedo, bajo, bajo, voy, subo, me quedo, bajo, bajo, voy, y de ahí me voy a ir mucho ojo a fondos, entonces, si estás usando el banco como yo, vas a tener 20 segundos para volverlo otra vez banco, ok, y nos vamos a ir por los fondos que ya dominas esos fondos a estas alturas, si es que has hecho programas antes conmigo, si no te explico brevemente, es, si yo banco, palmas al borde, separo mi cadera sin que se vaya hasta adelante, ok, lo separo un poco con las plantas de los pies apoyadas al piso para mis embarazadas, bajo y extiendo y voy a sentir pecho, hombro, pero principalmente tríceps, ok, y para quien no esté embarazado, sin apoyo en plantas de los pies, vamos a hacer apoyo en talones, me voy, listos, nos vamos, en, ay, espérame, ok, me voy, listos, en 8, 7, 3 rounds, en 6, en 5, ¿qué pasó gordita? en 4, en 3, en 2, en 1, escucha la música, 10 al reloj, venga. Subo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, voy, 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 subo, me quedo, bajo, bajo, suelta, en esos fondos, listos, listas, voy, 3, 2, go, bajo, bajo, me quedo, empujo, bajo, 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 me quedo, empujo, bajo, bajo, me quedo, empujo, bajo, bajo, me quedo, empujo, bajo, 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 subo y suelto. Esos rondos me costaron Bien, respira Un minuto con 20 en la recuperación 80 segundos ¿Qué pasó, Tea? Y para quienes no de este lado Han de saber que cuando te está ahí Es porque le toca comer Entonces está así como mirada fija De ver a qué hora acabas ¿Qué pasó, mamacita? Ven Esa bebé Esa bebé Échate aquí ahorita Ahorita acabo la clase Además ni le toca Nomás está de manipuladora Todavía no le toca O sea, si le toca comer Nomás que todavía no Pero ya saben, Coach, Tea Siempre presenta los mejores eventos Ok Acuérdate del tempo Cuando hacemos hombro, ¿vale? Empujo en uno Me quedo Bajo en dos Me quedo, me quedo O sea, yo digo me quedo, voy Pero es me quedo, me quedo ¿Ok? Voy Rado número dos Vas conmigo Venga, empiezo de abajo Empujo, empujo, me quedo, bajo, 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 me quedo, voy Empujo, me quedo, exhalo Bajo, 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 me quedo, voy Empujo, me quedo, bajo, 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 me quedo, voy Empujo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Voy. Empujo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Voy. Empujo. Me quedo. Bajo. Bajo. Me quedo. Tu ritmo, tu tempo. En las que saques, en el tiempo que lo saques. Dale. ¿Cuántas repeticiones puedes sacar solita? Solito. Suelta. Cuando yo te diga vas, tu ritmo, tu tempo. Literal. Las que te salgan en esos últimos 20 segundos. A tu ritmo. Voy. En esos fondos. Bajo. Me quedo. Bajo. Me quedo. Subo. Bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. 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 Échale. Bajo. Bajo. Me quedo. Empujo. Bajo. Bajo. me quedo, empujo, bajo, 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 me quedo, empujo, bajo, bajo, me quedo, empujo, una más, bajo, bajo, me quedo, suelto, ya no pude empujar, rato número 3, y nos vamos a unilaterales, no, no, es cierto, mentira, el segundo también es de bilaterales, esta clase no tiene unilaterales, solo bilaterales, uy, mis bracitos, ok, pero que tal en los cuadríceps del pierna y carne de ayer, uy, ok, y mañana te toca glútex, que tibial, Jesús bendito, espero te hayas repuesto de la clase, número 1, día 1, que idealmente hiciste, no sé, por ahí un lunes, ok, tercer y último round, vale, acuérdate, cuando bajo estoy inhalando, cuando empujo, exhalo, ok, y hice, nos vamos, tercer y último round, prográmate, y en silla para que no me estés columpiando, ok, acuérdate, el peo se levanta con la fuerza, no con el ego, a darle, voy, empujo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, voy, empujo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, voy, empujo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, voy, empujo, me quedo, bajo, 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 me quedo, voy, empujo, me quedo, bajo, 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 me quedo, voy, empujo, me quedo, bajo, 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 me quedo, voy, empujo, me quedo, bajo, 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 me quedo, voy, empujo, me quedo, bajo, 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 me quedo, voy, empujo, bajo, 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 bajo Me quedo, bajo, bajo, me quedo, voy, empujo, me quedo, bajo, bajo, me quedo, voy, empujo, me quedo, bajo, bajo, tu ritmo, tu tempo, vas, las que salgan, tu ritmo, tu tempo. Fuera, uy canijo, ven esos fondos, listos, listas, guiao, bajo, 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 me quedo, y entiendo, bajo, 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 me quedo, y arriba. Bajo, bajo, me quedo, arriba, bajo, 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 me quedo, arriba. Ahí va. Última. Bajo, bajo, extiendes. Excelente. Respira, nos vamos con pecho y tríceps. Ojo acá, te enseño los movimientos. Respira, toma agua y te voy explicando, ¿vale? Bien. Ok, fíjate muy bien. Nos vamos con agarre de las mancuernas en vertical o neutro. El codo se redondea con una semiflexión de codo. No es una flexión completa, es una semiflexión. Ok, estoy acá. Imagina que estoy acostada en mi silla, banco o en el piso. Lo que hago es abrir y cerrar para esos cristos. Voy a sentir el pecho, ¿ok? Y de ahí nos vamos con school crushers. Se llaman rompecráneos. Entonces, mismo agarre de las mancuernas. Extiendo mis codos. Ok, alineo hombros, codos, muñecas y de ahí solo flexiono codos. Observa. Bajo las mancuernas hacia las orejas y extiendo. Imagina que tienes una pared, imagina que no te deja aventar los codos para el frente. Aquí. No puedes aventarlo para adelante. Ok, es como si tuvieras esta pared. No puedes. Solo es para atrás y al frente. Para que aísles ese tríceps. Tríceps. Nos vamos. Venga. Bajo, bajo. Me quedo. Subo, me quedo. Cuando abro es abro, abro. Me quedo, me quedo. Cierro, voy. Abro, abro. Me quedo, me quedo. Cierro, voy. Abro, abro, abro. Me quedo. Me quedo, cierro, voy. Abro, abro. Me quedo, me quedo. Cierro, voy. Abro, abro. Me quedo, me quedo. Cierro, voy. Abro, abro. Me quedo, me quedo. Cierro, voy. abro abro me quedo me quedo cierro voy 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 venga respira vámonos para ese tríceps ok respira bajo me quedo extiendo extiendo voy venga Tres, dos, bajo, bajo, me quedo, extiendo, extiendo, voy, 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 bajo, bajo, me quedo, extiendo, extiendo. Extiendo, voy, bajo, bajo, me quedo, extiendo, 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 extiendo, voy. Bajo, bajo, me quedo y extiendo, bien, venga, ese minuto con 20, respira, toma agua, eso es, espérenme un segundo, eso, se me vaya a quebrar el cable para que les cuento, eso es, bien, respira, ok, nos vamos por el round número 2, ¿vale? El tercero también está cool, está rico el tercer round, venga, respira, inhala y exhala, ay, ok, venga, 25 segundos, vamos por esos cristos, cristos se llaman como, pero son realmente abducciones, ok, pero bueno, les decimos cristos por la figura, va, venga, ya estás conmigo, 3, 2 y abro, abro, me quedo, me quedo, cierro, voy, 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 abro, abro, me quedo, me quedo, me quedo, cierro, voy, abro, me quedo, 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 abro, me quedo, me quedo, cierro, voy, abro, 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 abro, me quedo, me quedo, cierro, Abro, me quedo, me quedo. Cierro, voy. Abro, abro, me quedo, me quedo. Cierro, voy y suelto. Oigan, tríceps con este pesito. Agárrense. Venga. Así podemos. Mismo show, ¿ok? Mismo tempo. Concéntrate, piensa en el tríceps. Conecta con ese grupo muscular. Voy, bajo, bajo, me quedo. Extiendo, extiendo. Voy, bajo, bajo, me quedo. Extiendo, extiendo. Voy, bajo, bajo, me quedo. extiendo extiendo voy bajo bajo, me quedo extiendo extiendo voy bajo sí me entiendo aquí aguanta para la es que es me quedo glowing bien el Bajo, bajo, me quedo, extiendo, extiendo, voy, bajo, bajo, me quedo, extiendo, extiendo, voy y bajo, bajo, me quedo, extiende, ay, Dios santo, último, respira, eso es, inhala, exhala, excelente, respira, respira, respira. Qué bonito tu bombeo de hombro, el tercer set viene con hombro primero y luego es un compuesto, quien ya ha hecho clases conmigo, es el upper body flow, cadera, plancha, la garretija arriba, bueno, quien no sepa de qué le hablo, no se preocupe, en el tercer round les explico. Ok, vamos por este último, vale, este, sígueme los tempos y acuérdate que esta clase de tren superior no es como para que escurras, o sea, si no estás, ay, sí, sí, es que yo no sudo, relájate, son clases que no son intensas en cuanto a cardiovascular, pero se tiene que sentir ratito después, ese dolorcito en los brazos y si no se siente no pasa nada, mientras en la sesión estés sintiendo el esfuerzo con el peso, vamos bien, ok. Es normal que en las primeras semanas de no hacer actividad física y de retomar se siente el dolor, pero no significa que si después de entrenar no sientes dolor, ya valió, no, o sea, no es un sinónimo de efectividad. Venga, abres, abres, te quedas, te quedas, cierras, vas, abres, abres, te quedas, te quedas, cierras, voy, abro, abro, me quedo, me quedo, cierro, voy, abro, abro, me quedo, me quedo, cierro, voy, abro, abro, me quedo, me quedo, cierro, voy, abro, abro, me quedo, me quedo, me quedo, cierro, voy, abres, abres, te quedas, te quedas, cierras, vas, abres, abres, te quedas, te quedas, cierras, vas, Abres, abres, te quedas, te quedas, cierras, voy, abres, abres, te quedas, te quedas, cierras, vas, abres, abres, te quedas, te quedas, cierras, vas y suelta, respira, eso es, inhala y exhala. Último de tríceps, vale, quédate conmigo, vamos, aguanta, 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 mismo tiempo, bajo, bajo, me quedo, subo, subo, me quedo, bajo, 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 me quedo, extiendo, extiendo, voy, 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 bajo, 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 me quedo, extiendo, extiendo, Voy y bajo, bajo. Me quedo extiendo, extiendo. Voy bajo, bajo. Me quedo extiendo, extiendo. Voy y bajo, bajo. Me quedo extiendo. Ay, Diosito. Bien, muy bien. Muy, muy bien. Ok, respira. Se va el banco, ¿ok? No lo necesitas. No necesitas la silla. o el banco, así que, ah bueno, mentira, mis embarazadas sí, si estoy embarazada, mis embarazadas sí ocupan silla banco, pero todos los demás que no están embarazados no hagan el cuento de que como que sí están, adiós a la silla banco, ok, bien, va, entonces, fíjate muy bien, vamos a irnos por lateral de hombro, agarre de las mancuernas, prono, o sea, palmas viendo hacia abajo y mucho ojo, vamos a extender los brazos completamente, o sea, los codos se extienden, ok, uno, dos, vale, y de ahí viene un bip y vas a sostener 10 segundos, 10 segunditos, ahí sostengo, suelto, voy a soltar mis mancuernas y nos vamos a ir entonces por cadera plancha lagartija arriba, que yo le llamo upper body flow, flow de tren superior, ahorita hay variaciones, empiezo con lagartija cerrada, la lagartija cerrada recuerda que es, que dijimos en la sesión de hace dos días, codos separados cuando es para espalda y pecho, cuando es para hombro, pecho y tríceps, voy a pegar los codos a mi cintura y de ahí empujo, recuerda que la posición inicial de una lagartija cerrada es una plancha, entonces, cadera, arriba, plancha, lagartija, bajo y subo, ok, me quedo, me quedo, cadera, plancha, otra es apoyo de rodillas, lagartija y subo, me quedo, me quedo, ok, mis embarazadas van con trasillo banco, si no estoy embarazada no le hago el cuento de que como que sí estoy embarazada, ok, entonces voy acá, cadera, plancha, y de ahí cortito lagartija y arriba, o cadera, plancha, lagartija, arriba, cadera, plancha, lagartija, arriba, esta segunda variación ya es para quien trae un barrigón, ok, que tu segundo o tercer trimestre, nos vamos, listos, listas, en 10, 9, 8, 7, venga, coge esas mancuernas, 6, 5, 4, 3, 2, 1, escucha la música, 10 al reloj, a unos 3 rounds, yo voy a hacerlo con estos disquitos porque el light no va a estar, venga, subo, me quedo, bajo, voy, subo, me quedo, bajo, bajo, 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 subo, me quedo sin columpiar. Bajo, bajo, subo, me quedo, bajo, bajo, subo, me quedo, bajo, bajo. Subo, me quedo, bajo, bajo. Subo, me quedo, bajo, bajo, subo, me quedo, bajo, bajo, subo, me quedo, bajo, bajo, subo, me quedo, bajo, sostengo, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 4. Venga, son 20 segundos, son 20. Son 20. Cadera, plancha, lagartija, arriba, me quedo, me quedo, ¿vale? La variación que quieras, con rodillas en rodillas, mis embarazadas ya se la saben. Empiezo en cadera. Venga. 3, 2, ¿qué hago? Cadera, plancha, lagartija, arriba. Me quedo, voy. 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 cadera, plancha, lagartija, arriba, me quedo, suelto, venga, es un minuto y medio de recuperación, estás sintiendo ese hombro frontal, yo también chiquis, yo también, respira, inhala, exhala, eso es, respira, 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 venga, inhala y exhala, voy, voy de nuevo, respira, se está sintiendo estos segundos como vacaciones, súbele al peso, ok, de los hombros y así, y asegúrate de estar siguiendo mi tempo, mi cadencia, ok, ojo, cuando hago los laterales, no son completamente laterales, ni aviento los brazos hacia atrás, están de hecho ligeramente adelantados del torso y no me hagas esto, si me estás haciendo esto es porque le estás subiendo mucho al peso, bájale al peso, bájale al peso y le damos, ok, venga, voy, 25 segundos, porque creen que agarré mis disquitos light, porque a la mera hora no están tan light, si sigo correctamente con el tempo, baja, subo, bajo, 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 voy, subo, exhalo, bajo, 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 subo, Bajo, subo, me inquiero Subo, me inquiero Bajo, bajo, subo, me quedo. 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 Bajo, bajo, subo, me quedo, bajo, arriba, sosténlo. Sosténlo. Me da resistencia, aguanta. Tres, dos, fuera. Las isometrías te sirven para aumentar la resistencia, no la masa muscular, la resistencia, ¿ok? Para que no me los ande en chamaca, ¿no? ¿Qué hay? Se si dice que... No, 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 no. Voy, cadera, plancha, lagartija, arriba, me quedo, me quedo. Cadera, plancha, lagartija, arriba, me quedo, voy. 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 Cadera. Plancha. La cartita. Arriba. Me quedo. Suelto. Bien. Respira. Último. Último, último, último. Claro que podemos. Respira. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Inhala y exhala. Eso es. Bracito de T-Rex voy a traer. Respira, inhala, exhala. Bien. Tu sesión de mañana de glútex cuti, veal. Agárrate, comadre. Agárrate, compadre. Respira. Lo estás haciendo muy bien. Profundo, inhalo. Eso es. Último, ¿va? Último, último, último. Último. Eso, bien. Bien, 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 bien. Ok. Me programo para los hombros porque empiezo yo muy trucha, pero ya cuando viene la insometría siento que la Virgen me habla. Ok. Último round, vas conmigo. No lo sueltes. Venga. Subo, me quedo. Bajo, bajo. Aguanta, subes, exhalas, te quedas. Bajas, bajas. Y subes, te quedas. Sin columpiar, bajas. Bajas. Subes, te quedas. Bajas, bajas. Aguantas, subes. Te quedas. Bajas, bajas. Y subes, te quedas. Bajas, bajas. Y subes, te quedas. Bajas, bajas. Y subes, te quedas. Bajas, te chale. Subo, me quedo. Bajo, bajo. Subo, me quedo. Bajo, bajo. Subo. Me quedo. Bajo. 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 Arriba. Sostengo. Sosténlo. 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 Yo sé que agra y yo sé que quema. Pero ya estás. Dos. Voy. Dios mío. Último. Cadera, plancha, lagartija, arriba. ¿Puedes o no puedes? Siempre puedes. Obviamente. Venga. Voy. Vas conmigo. Tres, dos, go. Cadera, plancha, lagartija, arriba. Me quedo. Voy. Cadera, plancha, lagartija, arriba. Me quedo. Voy. Cadera, plancha, lagartija, arriba. Empuja. Te quedas. Y vas. Cadera, plancha, con control, lagartija. Y subo. Me quedo. Voy. Cadera, plancha, lagartija, arriba. 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 Y va, te quedas suelta, eso es, respira, excelente, bien, terminaste tu sesión de hoy, terminaste el tren superior por esta primera semana de Fierce 40, cuéntame en los comentarios cómo te va con los pesos, si hiciste programas conmigo antes, no son ejercicios nuevos, ok, si estás por primera vez haciendo un programa conmigo, bueno, ya le cachaste a cómo es la rutina, ya le cachaste a cómo son las indicaciones, seguir los tempos, es importante también que conozcas que para cada grupo muscular cargas distinto, no, no es lo mismo cargar para pecho en abducción que en otras sesiones que hagamos el empuje, ok, no es lo mismo abrir que cerrar y te voy a explicar este también luego por qué, por eso es ideal que tengas mancuernas de distintos pesos para que puedas realmente sentir un estímulo diferente, no va a ser lo mismo lo que puedes cargar en hombro que lo que puedes cargar en pecho que lo que puedes cargar en tríceps, también por el tamaño de los grupos musculares, ok, así que cuéntame en los comentarios cómo te fue en la sesión, cómo sentiste el upper body flow, si entiendes ya perfecto la diferencia del día 2 a este día que es el 4D, lagartija abierta con cerrada, es importante que conozcas las diferencias y que vayas agarrándole a la biomecánica, luego me dicen, Ceci, no me sale la lagartija, te estoy dejando aquí arriba un tutorial de lagartija que existe desde hace mucho tiempo en el canal, ok, cuéntame en los comentarios cómo te va, cómo vas con esos movimientos y bueno, cerramos el tren superior para esta semana, mañana te toca glúteos, ace, queotibiales, suscríbete al canal, activa notificaciones, dale like a mi página en Facebook, sígueme en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todos lados, comparte esta rutina con quien tú quieras, aquí todo es gratis, ok, suma a alguien más a nuestra comunidad y te veo a la próxima. ¡Gracias!